Música Tras el bloqueo por parte de Tibisay Lucena, presidenta del CNE y poder electoral, resultado de la postergación de elecciones a alcaldías al año siguiente, la Asamblea Nacional Venezolana de gran mayoría opositora, se decidió a la recuperación de Venezuela mediante un proceso de impeachment contra Nicolás Alejandro Maduro Moros. Música Música